Presentamos el Viper Stretch, sin lugar a dudas el mejor punteador del mercado gallístico, hecho con los ingredientes más poderosos. Cromo, controla el nivel de azúcar en la sangre y convierte el azúcar en energía pura. Molibdeno, ayuda a desintoxicar el organismo y metaboliza las proteínas. Selenium, antioxidante y previene el desgaste muscular. Consiga este poderoso punteador, solo con distribuidores certificados.